Mis vicios son sus besos, el extenso, el lazo de placer Son el sexo que de esa mujer usa de lienzo mi piel Para dejar marcas abstractas en mi ser En el reflejo de sus ojos me empiezo a desconocer Y es tan hermoso no saber si me amo o si me odia Si al tenerme soy corcel o un trofeo de victoria Y a poder romper hasta mi parte más obvia Enviagarme con la miel y terminar siendo ponzoñada No importa que tan corta sea mi fucking vida Nadie como ella sabe darme los buenos días No soy su rey pero delante de mi se inclina Y no es porque me respete sino porque le fascina La playa de Malibu la cambiaría por su piscina Y aunque fuera a ver cebu y yo un ángel pediría Que me corte en la sala porque igual caería El infierno es su boca y me encantan sus mentiras Me gusta navegar en ese río estilla Hacerlas acabar, observa esa sonrisa Hacerla dudar entre bondad y malicia Y que termine siendo mal y que yo sea su codicia De rodillas hace temblar a cualquier santo Y menos mal que no soy viejo Si no me daría un infarto Pa' las tres falta un cuarto Y ya hay dos bestias en el cuarto Y no sé cuántos hombres la quieren pero no la comparto Tanto es el deseo que se convierte en morbo Me transformas en prohibido Es mucho más que un polvo Un juego pervertido De lobos a cachorro Prefiero llorar en su seno que andar mendigando Hombros hondos Es el calado de sus caricias El mejor restaurante Su carne es una delicia Desquiciadamente la como tan a prisa Ella sabe lo que quiero como una pitoniza Me envicia como si fuera heroína 200% de placer en mi nivel de dopamina Me mira, me domina Yo sé que no es mía Adoro su masoquismo No importa si lastima Quería tomarme un tiempo Aprovecha el aliento Pa' contar los momentos En los que se detiene el tiempo Apreciar a detalle Cada uno en su movimiento Parece un viaje astral Como me hace salir del cuerpo Muerto o vivo No encuentro diferencia Percibo paz y guerra Hasta pierdo la conciencia En esencia Descubro su sapiencia Conmigo puede sacar Todo lo que la silencia Ella es el libro Leído sin atención Y no aprendieron Nada sobre el interior Adora cada caricia No necesita amor Juzgan sin conocerla Solo saben la versión Que saben del dolor Del frío, del vacío Más grande las mentiras Más fuerte su gemido Aprendió del dolor Ahora que es demasiado sufrido Por eso prefiere el sexo Y mejor si es el mío De los hombres Ya no hay nada Que la asombre Pues sabe que la basura También puede ser en sobre Solo quiere su pecho En paz, su cama Más en desorden Y yo que su último orgasmo Lleve mi maldito nombre Y yo que su último orgasmo Lleve mi maldito nombre Este es el fire D Probabilidad Tres Éxicano Que la asombre Desde esta vez Si no hay nada No hay nada Que la asombre La asombre Está alicia Para Una Desde esta vez Gracias por ver el video.